¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Hace poco más de un mes que no hago un haul. La verdad que estos dos últimos meses, mayo y junio, no he comprado tanto. Así que he juntado las cositas que he adquirido en estos dos meses para poder mostrárselo. Como siempre, de maquillaje y una que otra cosita de cuidado personal. Así que empezamos. De Oriflame adquirí este Pure Balance Dry Shampoo. Un shampoo en seco para cabello graso. Es de la línea Hire X. Nunca había probado un shampoo en seco. Es la primera vez que lo pruebo. Yo he visto que las chicas bloggers de España siempre mencionan un shampoo de marca Batiste. Si no me equivoco. Acá también en Perú hay un shampoo en seco de Saison que no he tenido la oportunidad de probar. Pero este de acá me llamó la atención porque indica que contiene aceite de árbol de té. Y que es especial para cabello graso. También ayuda a controlar la caspa. Así que me parece súper bueno. Este producto ya lo he probado. Pero siento que debo de probarlo aún más para comprobar su eficacia y si sirve efectivamente. De Saison adquirí esta colonia refrescante. Mi sexy. Contiene unos brillitos. Viene 200 mililitros. Es grandecita. Es la primera colonia que adquiero que cuando la aplico no sale un chorro ligero. Si no sale medio espeso. Espero que la cámara lo pueda captar. Y es así. Es como un líquido espeso. Que bueno, lógicamente tiene un aroma súper rico. Y acá tiene los brillitos. Acá están los brillitos. Tienes que, digamos, sobarlo sobre la piel para que todos los brillitos se expandan y se impregnen. Huele bien. En realidad es una colonia refrescante. Es un body splash. No tiene demasiada duración sobre la piel. Pero para lo que me costó está bastante bien. De Sika he adquirido su más reciente lanzamiento. Que es este barniz profesional de acabado mate. Para las uñas, lógicamente. De la nueva línea profesional de Sika Pro. Como ven ya está usado. Lo he usado regularmente. Efectivamente sí deja las uñas con acabado mate. El aroma sí es un poco fuerte. Esmalte bastante fuerte. Y una ventaja de esto es de que te lo aplicas y hace que la uña se seque súper rápido. No necesito siquiera aplicar gotas de secada rápido. De veras. Sí, está bastante bueno. Bueno, me gusta por el efecto mate que está tan de moda. De Sika también he adquirido este estuche de 12 sombras. Este es en el tono Cheek Nude. También Sika se está sumando a la tendencia de los nudes. Que me gusta bastante y que está tan de moda. Es esta paletita de acá. Bueno, viene con su protector y los aplicadores. Son estos tonos. Ya los he swatcheado. Y de veras que sí pigmentan. Pigmentan bien. Obviamente no son lo máximo. Pero tienen buena pigmentación. Hay tonos satinados. Y hay uno que es mate. Que es el tono negro. Próximamente voy a hacerles un review más extenso con swatches y un maquillaje utilizando esta paletita. Sumándose también a toda la onda del contouring. Sika también lanzó su polvo contorno profesional en esta cajita. Así es como viene. Viene también con una brochita. Que a ver, voy a mostrarles primero la brochita. Es dura en realidad. No es nada suave. Tiene sí la forma angulada para ayudar con el tema del contorno. Pero las cerdas son súper gruesas. No sé si se pueden ver bien. Pinchan un poquito. No sé, yo lo siento que pinchan. No lo siento realmente suave. Así que esto no lo uso para aplicar el producto. Y así son los tonos. Un iluminador. Un perfilador. Y un bronceador. El iluminador. A ver, acá pueden ver un poquito. No es lo más pigmentado del mundo. Es mate. No tiene un acabado ni con shimmer, ni con purpurinas. Lo que es el perfilador, que es el del medio. Es un marrón grisáceo. Que va bastante bien para contorno. Lo noto un poco clarito para mi tono de piel. Yo soy de tono de piel mediano. Y bueno, este es el bronceador. Que, valgan verdades, lo veo medio naranja. Espero que la camarita pueda enfocar. Ya, lógicamente, haré también un review. Voy a utilizarlo un poco más. Porque no lo he utilizado demasiado. De este producto. Maybelline lanzó hace poquito sus Baby Lips en formato gloss. Son estos de acá. Estaban en oferta en Ripple y a 10 soles 90. El precio regular indica acá de 15.90. Yo cogí este tono. Que es el... A ver... Lilac Lumi. Es un brillo labial normal, de verdad. Tiene unas micro escarchitas azules. Y su función es hidratar los labios como los bálsamos Baby Lips. En el mes de mayo, la página de Facebook Maquillate con Kaiko. Realizó un showroom donde vendían productos de City Color, Bisú, Elia Girl, Beauty Treats. Y adquirí este mate to gloss de City Color. Que es un labial en barra mate y un gloss. Un brillo labial por este lado. Este es en el tono Mauve Dazzle. Y de veras el tono me llamó muchísimo la atención. Yo no tenía ningún labial, ningún brillo de este tono. Esta es la barrita. Es súper chiquita. Este es todo lo que hay. Y me gusta bastante porque el labial pigmenta mate, mate y súper bien. Espero que pueda captar el swatch acá. De veras me está gustando bastante. Lo estoy utilizando ahora en esta temporada de otoño, inicio de invierno. Me ha gustado muchísimo. Los precios les voy a dejar acá abajito en la entrada del blog para que puedan ver todo. De Natura adquirí esta pulpa exfoliante con aceite de Acai. De la nueva línea... Bueno, no es tan nueva, sino que han relanzado lo que son los productos de la línea Ecos de Acai. Y me llamó muchísimo la atención esto. De verdad, viene 200 gramos. Es un exfoliante súper cremoso. Solamente lo he abierto así. Todavía no lo he usado. Es así. Y el aroma es súper, súper rico. De veras huele como a frutas tropicales, frutas exóticas. De veras me llama muchísimo la atención. En cuanto lo prueben, nuevamente les contaré. También adquirí este pack de tres jabones de la misma línea Ecos de Acai. Son dos jabones cremosos. Este y este de acá. Y uno exfoliante que contiene aceite de Acai. De veras me gusta bastante el empaque. Yo soy fanática del color morado, como muchos saben. Si bueno, no lo sabes, te cuento de que soy hincha del color morado, lila en todas sus gamas. Así que estos empaques de veras me llaman muchísimo la atención. Y ya terminamos con mis compritas. No olviden pasar por acá a la entrada del blog. Donde pueden ver todos los precios y donde compré las cositas. Espero que les haya gustado. Como siempre puedes regalarme tu like, tu suscripción. Y dejarme cualquier duda o comentario que tengas aquí abajito. Cuídense un montón y hasta el próximo video. Chao.